Darío, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos en Radio Rebelde, buen día. Hola, buen día Nahuel, Tomás, a todo el equipo Radio Rebelde, a toda la audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, un poco para retrotraer, ya sabemos que se inauguró, ya sabemos lo que va a producir, lo que nos va a dar a todos los argentinos, pero vos tuiteaste en la semana que tuviste el honor de comenzar este proyecto como Secretario de Energía, ¿cómo fueron esos primeros momentos? Queremos saber, esas primeras charlas, ¿no? Porque siempre alguien cuando lleva adelante un proyecto, bueno, se empiezan a dar ideas, se proyecta, después se hace o no, pero esto es algo muy importante, es algo muy grande realmente. ¿Cómo se empezó entonces? ¿Cómo fueron esas primeras charlas? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y cómo fueron los comienzos? La verdad que orgulloso, orgulloso de la tarea cumplida y de que la obra de transporte más importante en los últimos 40 años ya es que operativa, pero para pensar y darnos cuenta de la importancia y cómo nació este proyecto hay que reestratarnos a agosto del 2020, cuando yo sumo la Secretaría de Energía teníamos un declino en la producción de gas en la Argentina del 8,5%, o sea, el problema era que nos estábamos quedando sin gas. No era que nos faltaban caños, sino que nos sobraban gustos, porque cada vez teníamos menos gas. Entonces había que revertir eso, porque el gas que no producís en la Argentina, en pesos, lo tenés que importar afuera en dólares, aunque mucho más caro. En noviembre del 2020 lanzamos el Plan Gas, y fue un éxito rotundo, empezó a crecer la producción de gas en la Argentina, frenamos el declín y empezamos a tener récord tras récord de producción, y en función de eso fue que le planteé al presidente y a la vicepresidenta la necesidad de un gasoducto, y bueno, surgió el Néstor Kirchner, diseñamos el Plan Transportal Producido Nacional, que es todas las obras de gas que necesita la Argentina, cuya obra más emblemática, sin lugar a dudas, es el Néstor Kirchner, y es por eso que saqué la resolución, allá por febrero del 22, declarando utilidad estratégica nacional, y inicié el decreto que le da vida a la licitación, el traspaso de Narza, y bueno, tener hoy ver esa realidad, que luego Sergio y Flavia siguieron impulsando a velocidad acelerada, y que terminamos en tiempo y forma, como se había diagramado, nos llena de orgullo además de lo importante que es para la Argentina, porque es más gas argentino, producido en Neuquén, por pibes argentinas, pero que además van a dar más factibilidad a parques industriales, más factibilidad a tener ese servicio en más regiones del país, y empezar a tener gas para llevar al norte del país, mientras estamos revirtiendo el gasoducto norte, para que el norte no se quede sin gas, llegar a todas las centrales térmicas, y en definitiva tener un país con más posibilidad de industria, más producción, más trabajo, mejor calidad de vida, y además de todo eso, como frutilla del postre, de sustituir importaciones y dejar de gastar tantas divisas trayendo gas en barcos de afuera, así que es un gran ciclo productuoso, que sigue batiendo récords, sigue funcionando bien, ahora empezó a inyectar 11 millones de metros cúbicos, en diciembre va a ser 19 millones de metros cúbicos, que puedan estar las compresoras, y bueno, ya después cuando se haga la segunda etapa estamos hablando de 40 millones de metros cúbicos tradicionales, así que más que contento con semejante obra, cuando los argentinos tiramos por adelante, los objetivos que se logran son muy buenos. La oposición salió en tanden a criticar, que era algo un poco esperable, y en el caso de, hablando de los comienzos, justamente en el caso del expresidente Mauricio Macri, dijo que en 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado, solo tenían que avanzar, ¿no? Como que ya estaba todo hecho, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo tomaste esta idea del expresidente? Mira, como todas las políticas energéticas del expresidente, nos dejaron la industria para atrás, con un declino en la producción de gas, con amesetada la producción de petróleo, pero bueno, para dar un ejemplo de lo que era la política energética del expresidente, con la industria de gas y paralizada, un día domingo no había demanda de energía, se le cortó la energía, la electricidad, a toda la Argentina y a toda la región, y eso le no había demanda, y sin embargo esta gestión, partiendo récord tras récord de demanda de energía, eso significaba que el país pedía más energía, significaba que el país estaba nuevamente poniéndose a producir y a consumir, y aún así no tuvo, no solamente no tuvo ese corte generalizado, sino que empezó a hacer obras de infraestructura en transporte, tanto de gas, bueno, de petróleo, se está haciendo en este momento la obra más importante en la historia de la Argentina, que es uno de 330 mil barriles, también se hicieron obras de redes de eléctrica, que desde la gestión de la Argentina no se hacían, pero bueno, nosotros nos abocamos a definir una política de ayuda de todos los argentinos, luego Macri no solamente dejó un proyecto de un gasoducto, que era un negocio para un privado, porque liberaba la tarifa en dólares, sino que también, no es que dejó el financiamiento en los deudados, por eso Máximo tuvo que sancionar o impulsar la ley del aporte solidario, desde el cual se busca financiamiento para hacer esta obra que es el Néstor Kirchner, digamos, todo tiene que ver con todo, cuando Máximo hablaba de esa ley, ya estábamos hablando de la necesidad de una obra de transporte de este tipo, pero vos calculás, si hubiese estado financiamiento, no hacía falta sacar esa ley, lo que pasa que, bueno, todos sabemos lo que hizo Macri cuando el dinero que le dio el fondo, le dio mucho dinero, podría haber hecho varios casos, podría haber hecho todas las obras de transporte necesarias, y ductos necesarios, tanto para gas como para petróleo, pero eligió fugar a esos millones de dólares, y nos dejó la contita, nos dejó la deuda, bueno, hoy avanzamos en ese sentido, estamos avanzando en los oleoductos por inversión privada, para generar saldos exportadores y poder tener gas para exportar, primero para la Argentina, primero para mejorar la calidad de vida, primero para llegar a todas las centrales térmicas, pero está diseñado y pensado también para lograr llegar con nuestro gas a Brasil a través de los sectores de Bolivia, estamos exportando después de 12 años nuevamente gas a Chile, y bueno, y terminamos el mes de artículo en tiempo y forma, eso nos va a generar un ahorro de divisas, que nos va a permitir de a poquito empezar a hacer frente a esta deuda asfixiante que nos dejó, porque la Argentina no produce los problemas necesarios ni siquiera para llegar a hacer frente a los intereses que nos dejó este tipo, entonces que hable desde allí, después de la cuentita que nos dejó y después de no haberlo hecho, la verdad que si lo hubiese podido hacer, lo hubiese hecho, pero no supo, no pudo, no quiso el negocio para algunos pocos que había dejado el negocio con una tarifa de transporte liberada, que el privado ponga lo que quiera, y eso no es nuestro sistema ni nuestra forma de pensar, lo bueno que ahora está hecho a velocidad récord, pero te repito, tiene sentido ahora porque tenemos producción de gas y récord de producción de gas, o sea, algo que no pudo hacer él, que sacó una resolución y que después no la pudo pagar, que se, un aliado, una empresa aliada a su gestión, le terminó haciendo juicio, bueno, estos son los resultados de tener políticas energéticas como la gestión anterior, y ahora son los resultados de sí tener políticas energéticas, un cambio licitado por los próximos cinco años con previsibilidad y que nos permite llenar el gasoducto en su primera etapa, nos permite estar soñando con la planta de electrofacción por ese proyecto de ley, para abastecer a la región, al país, pero también a Chile, a Brasil, a Uruguay, y también poder exportar todo a la vez, eso significa más trabajo, más industria nacional, más oportunidades, y el camino de la salida argentina que es a través de la producción, la industria y el trabajo, ¿no?, de la tienda financiera como pasó con la gestión anterior. Darío, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Tomás, ¿cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos. Te quería consultar, porque una opinión que me llamó la atención en esta semana fue la del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que dijo algo así como que la obra era como que le regalasen un gasoducto a los petroleros, como que le hicimos la logística desde el Estado para que lo aprovechen los petroleros o los privados, digamos, ¿cómo viste o cómo analizás esa opinión? No, mirá, yo no es que estoy analizando la opinión de todos, pero algún día tomaré un café con Guillermo y le explicaré por qué lo diseñamos y de qué forma lo diseñamos y cuál es el concepto. El concepto del Néstor Kirchner es poder llegar a todas las centrales térmicas del país y de esta manera llegar con gas argentino que nos cuesta entre 3 dólares con 50 y 3 dólares con 70 pero se pagan pesos y reemplazar el dólar el gas que se trae por barco que cuesta entre 9 y 20 dólares pero se paga en billete verde o sea, si no está el billete verde el barco no descarga esto es así entonces el diseño del Néstor Kirchner es pasar trataciones al Iquelo en su segunda etapa se al Iquelo a San Jerónimo y eso nos permite llegar a todas las centrales térmicas nos permite dar más actividad para más partidos industriales más redes y servicios de gas para los vecinos de Argentina ese es el objetivo y eso es el objetivo principal ahora también nos permite luego de resolver este que es el objetivo que moviliza cualquier gobierno peronista o cualquier secretario de Energía como en mi caso con formación peronista que es mejorar la calidad de vida de los argentinos y lograr llegar con gas argentino pagado en pesos argentinos a las centrales térmicas y no tener que importar esto también nos habilita a poder exportar el día de mañana después de llegar al norte de la Argentina insisto con eso porque ese es un problema grave si no llegamos con gas de vaca muerta al norte el norte va a quedarse sin gas porque Bolivia ya cada vez tiene menos gas y en algún momento no nos va a poder dar más gas como está pasando ahora porque tienen un declino natural y ellos por más que inviertan no logran mejorar la producción y las provincias norte de nuestro país se abastecen de gas boliviano entonces hay que revertir el gasoducto norte como está haciendo ahora Sergio y Flavia y de esta manera llegar con gas de acá abajo de Neuquén al norte del país y eso también significa más desarrollo en el norte poder tener gas en Formosa que no hay y avanzar en tantas otras cosas necesarias y ese fue el objetivo y eso es lo que le explicaría a Guillermo tomando café creo que confunde que quizás no tiene el conocimiento de cómo se inició esta obra y por qué la hicimos ahora también le va a permitir producir más gas a la Argentina y estamos haciendo los electricos para producción de petróleo sí también ¿por qué? la Argentina consume 400.000 barriles más o menos de petróleo vaca muerta en 2026 va a tener una capacidad de producción por la política energética de la Nere un millón de barriles solo de vaca muerta nos van a salvar 300.000 barriles el resto de las cuencas también suman con lo cual vamos a tener un excedente de 800.000 barriles para exportar luego de abastecer toda la refinería de la Argentina que es lo principal ¿no? pero esos 800.000 barriles de excedente de exportación van a generar 23.600 millones de dólares de saldo exportable bueno la Argentina necesita la Argentina necesita producir más dólares primero para hacer frente a la deuda atroz que nos dejó este tipo que la verdad que se quemó la joya de la abuela y solo para que la fuden los amigos pero no dejó ninguna obra importante de este tipo y segundo porque la Argentina para que su industria funcione también demanda cierto porcentaje de insumos que se pagan en dólares y si no empezamos a producir y solo dependemos del campo que te especula si liquido hoy liquido mañana porque esto porque el otro que tiene con la sobra bueno no es que vamos a hacer Dubái o Catar pero nos va a dar a propiedad de apalancarnos para conseguir dólares y eso está bien está bien y si lo van a hacer las petroleras bueno las petroleras también van a estar en todas las circunstancias las petroleras también generan empleo y desde el empleo por ejemplo acá en la provincia de Neuquén también genera la industria nacional y es parte de nuestro desarrollo en un mundo que va a la transición energética del carbón al gas la Argentina tiene gas para darle al mundo y primero la Argentina y luego el mundo y esto hay que aprovecharlo y Darío ¿cómo está la situación en Neuquén después de la elección de un nuevo gobernador que es electo con algunas alianzas en el peronismo que ahí hubieron algunas idas y vueltas ¿cómo están ahora de cara a la situación para las PASO? me parece un grado paro en la plaza hablando un grado de temperatura pero un día hermoso y es una transición larga porque fue una de las primeras elecciones del país pero se asume el 10 de diciembre así que hasta el 10 de diciembre hay todo un proceso de espera de un gobierno que yo no comparto lo que vos decís el gobernador electo Rolando fue el vicegobernador en la sesión pasada fue tres veces intendente fue un ministro de Jorge Zapag diputado de Jorge Zapag creo que también fue funcionario del Zobio o sea es una persona con una trayectoria muy importante en el MPN nos pasa asiguamente el MPN cambia lo suficiente pero no cambia nadie si el gobierno no de ellos es otro color de MPN los indoletas así se denominan ellos le ganaron los azules pero creo que es parte de más de lo mismo el peronismo llevó su propia alternativa y por supuesto la gente hay que respetar lo que votó la gente la gente lo votó a Rolando así que habrá que respetar eso viene votando al MPN en los últimos 60 años no ha ganado otro o donado de hecho es diputado nacional por el MPN actual con lo cual si ha tenido un anclaje fuerte en la derecha o sea de los diputados que entraron de él las listas seudoperalistas no metieron ningún diputado pero las listas más de derecha cercana también no metieron 4 o 5 diputados así que ese va a ser su arraigo pero hay que esperar porque todavía no asumió Neuquén está para mucho más Neuquén vos calculás que cuando usted hablaba de las obras de petróleo y gas eso se necesita más regalias para la provincia la provincia va a tener también producto de la política energética que definió este gobierno en cuanto a a gasoductos a oleoductos y a y a plan gas va a tener 13.000 millones de dólares adicionales en los próximos 3 años esperemos resolver ese peso ciudadanía que se merecen todos los neuquinos porque el dueño del petróleo y del gas de acuerdo a la Constitución del 94 es el neuquino y viva donde viva de Neuquén se merece tener gas tener bus tener cloacas tener asfalto tener educación salud cosas piso mínimo ciudadanía que ningún argentino argentino ninguna equina debería dejar de tener y eso en Neuquén no está resuelto a pesar de tantos años de petróleo y gas está lejos de estar resuelto a mí lo mismo que es la capital de Baca Muerta no tiene gas es un parque industrial y que puedo dar ejemplos de eso a montones pero bueno ojalá con los recursos que van a ingresar se empiecen a resolver y sea un buen gobernador y nosotros estaremos en la Cámara de Diputados haciendo nuestro rol de contralor de lo que se hace y aportando las mejores ideas Darío te agradecemos mucho tu generosidad con estos minutos con Radio Rebelde ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.